Hola a todos y se han hecho el lío, doy la parte, la parte, doy la bienvenida a la segunda parte de Crash Landing a ver un momento que me estoy muriendo de sed, esto aún no para bueno ya sabéis que la primera parte la hicimos en directo fue un poco alocado, obviamente ya sabéis que cuando haces un vídeo en directo no te puedes parar la mitad de lo que te puedes parar en fuera de directo, o sea, el normal por así decirlo así que vamos a intentar hacer esto de forma a ver un momento porque lo primero de todo es que necesitamos vamos a poner esto aquí vale, necesitamos agua, ya hemos visto que la forma de conseguir agua es esta, ahora lo vuelvo a enseñar para los que no hayáis visto un momento vale, bueno tenemos nuestro camel pack, eso no hay problema lo vamos poniendo con el agua pura, importante el agua sucia no nos sirve vale vale vamos a poner estas cuatro y eso que nos quitamos de encima cada botita de agua sube 25 del camel pack la skin acabo de ver en internet, en ready que es un problema conocido de este pack de mod que no hay cosa que hacer, o sea, es así es un error que hay y el creador no sabe arreglarlo o no me sabe arreglarlo según ha dicho así que nada, a correr ¿cómo se consigue agua? vale con una tenacilla vale, hacemos así cogemos esto a cogerle más, tranquilo y con las hojas nos venimos aquí a los barriles de esto que voy a hacer uno para que lo veáis vamos a hacer un barril vamos a quitar otro más vale nos venimos aquí hacemos slab de esto uy, que tengo el gusano en la mano vale y ponemos esto así y esto así y así conseguimos el barril este entonces este barril ya lo único que hay que hacer es ponerlo en el suelo y ponemos las hojas dentro haciendo clic derecho y es como si fermentara vale y así es como se consigue la tierra luego ya lo habéis visto con la tierra nos venimos aquí cogemos nuestras botellas vacías las mezclamos nos da agua sucia y las metemos aquí hecho siguiente punto vamos a quemar esto para tener hierro donde hay madera y vamos a coger más tenacilla vamos a coger dos de hierro para seguir pelando árboles que ahora mismo necesitamos muchas saplings muchas hojas ya tenemos algo de comida ya creo que podremos sobrevivir tranquilamente el principio es que es muy lo que no hayáis visto el primer vídeo lo recomiendo es muy caótico o sea tienes que ir muy rápido para sobrevivir ya no hicimos la cama importante para evitar los bichos ganamos nuestro achote que esto ya es una maravilla vale a ver semillas aquí semillas y estamos de acuerdo vamos a coger un momento se habrá hecho ya se habrá hecho ya la tierra así vamos a coger uno y vamos a plantar otro árbol pero esto va a ser diferente esto va a ser de de seda y eso como se hace ponemos el árbol tengo que hacerme una pala ya que estoy cojo esto no tengo encima gusanos no no tengo uno cocinado no me da tiempo aún no pasa nada adormimos y punto vale esto ya lo automatizaremos vale a ver tenemos esto esto para hacer más agüita necesitaría hacerme un cofre urgentemente vamos a dormir así se hace de noche ahí ya estamos porque van saliendo se me va cayendo un gusano siempre o es cosa mía tío míralo espérate puedo soltar eso mismo se me va cayendo el gusano tío es que no se ve me voy a comer porque este es comestible vale lo que os estaba intentando enseñar a ver si tengo algún gusano no hacen falta no tengo ninguno cago en vale necesitamos un gusano para poder hacer lo de la seda a ver si me queda alguno para que nos caigan gusanos hay que usar el crop este en las hojas esto tiene una probabilidad mayor de que te caigan semillas y aparte tiene la probabilidad de que caigan gusanos de la semilla también se puede sacar agua por si no lo sabéis no me cae ningún gusano tampoco tengo sitio tío es que esto es espectacular y yo que soy tan listo pues voy haciendo que me quede todavía con menos sitio vamos a ver uno de madera vamos a hacer ya un cofre y eso que me quito ahora lo arreglaré donde podemos poner el cofre pues aquí mismo total a ver vamos a soltar cosas no esto no ahora mismo gracias me deja algo importante esto para mi vale vale a ver oh voy a quitarle el sonido a mi móvil que tengo esa mala costumbre de que se me olvida me pongo a grabar y no le quito el sonido al móvil a ver necesitamos estamos de acuerdo uh que pequeño mira una manzanita me he quedado sin crop no tenía yo uno de cristal uy de cristal no de hueso lo he soltado no si quiero enseñaros esto para que lo veáis mira un gusano vale no sé si alguna misión me lo pedirá espérate vamos a mirar el libro de misiones que ya sabéis que este par de mod se basa en se basa en unas misiones vale lo del hacha genial tío vale joder que pequeñitos salen algunos tú escucha eso escucha que que salga uno hermoso bueno algo más grande hay árboles frutales hay un hay un mod que es de comida y es brutísimo a ver si consigo me salen granos tío bueno da igual a ver una manzana que me voy a comer ahora vale a ver misiones vamos a matarnos dentro que no nos dé el solapio vamos a ir poniendo esto aquí vale a ver libro de misiones calla salvaje operativo vamos a hacer las básicas survival vale agua purificada necesitamos una botella de agua sin más vale vamos a hacer una botella de agua sin más esto así ya tenemos aquí una agua sucia vale perfecto esto volvemos aquí esto aquí y ahora en cuanto lo tengamos a ver para el nene ya que estamos que queme eso eh manos un mí nos dan una de agua fría y cuatro pues vale vale misión hecha que ya que estamos pues mira ah no la he gastado vale vamos a poner esto aquí esto aquí espera que está la música no le pega nada para la música vale más misiones más misiones a ver night fright mata estos que me pegué con los malos no esto ya lo haremos alguna noche a ver comida juegos del hambre mira arroz y semillas de arroz oh perfecto y nos dan pan que esto da un montón de comida y un de esto de ya verá a ver hostia si había una cosa que era una regadera como era can water water can puede ser no es watering can como te das si pero como se hace a ver necesitamos cuatro de stone y un bowl un bowl vale eso lo podemos hacer también debería de hacerme una fuente de piedra infinita para hacerme una trampa pero eso me va a dar adelante de momento vamos a pasar esto esto es un coñazo esto podría ponerlo en automático a ver vamos a hacer la máquina automática me parece a mi esto vamos a quitar de aquí vale la máquina automática necesitamos espérate porque se te mezclan aquí las cosas que haces dice tengo que hacer esto y esto y esto y al final se te va dando al cielo a ver agua vamos a cogernos el agua y otra cosa que no podemos olvidar de ella por un rato vale a ver necesitamos el autonomous activator que esto lo ponemos aquí esto lo ponemos aquí ole y esto lo que hace no sé si lo veis que está haciendo se mueve y hace clic derecho va lento pero bueno pero vas a ver no sé si me explico y esto cuando acabe el problema es que sale las cosas para arriba esa es la putada pero pero nos dieron un donde estás un hopper que si lo ponemos arriba ¿es arriba donde hay que ponerlo? no me acuerdo espérate bueno a esto si le metemos algo aquí dentro automáticamente lo usa aquí no sé si era arriba y ahora tenía que hacerme un cofre no me acuerdo me lo hice hace tiempo pero y el cofre lo ponemos aquí y ahí y me lo está me lo está tirando a mí porque esto está abierto ¿vale? así que a ver si yo soy capaz vale eso lo he metido ahora dentro a ver vamos a mirar de aquí desde lejos mira lo va metiendo dentro ¿vale? perfecto y eso ya lo podemos dejar ahí lo que no sé si saldrá por arriba algo porque sale como un mudi para hacia arriba no se pone nada vale pues eso ya lo podemos dejar ahí y él solo lo va guardando aquí ¿veis? perfecto vamos a poner eso ahí una madera máquina para evitar que pueda salirse deberían de entrar todos aquí perfecto y eso pues ya podemos dejarlo aquí tranquilamente y ya luego lo venimos a echar un vistazo y cogemos todo lo que pueda soltar es esto lo vamos a meter aquí para ordenar un poco los cofres me hice la copia no porque no tengo energía necesitamos energía ahí mismo si me muero estamos muertos no hay más y no queremos eso o al menos yo no lo quiero vale todo esto lo suelta qué alegría vale perfecto una cosilla que no hemos quitado tú vale ya podemos volver a poner nuestra silla aquí abajo con su respaldo vale y aquí no hemos hecho nada vale necesito necesito el arroz nueve de arroz y nueve semillas no no era eso lo que me pedía a ver en un momento vamos a dormir otra vez ahora mismo no queremos luchar contra enemigos espérate porque me está empezando a dar hambre rise sit quiero dormir no vamos a dormir hoy o qué rise sit ¿cómo se conseguía? a ver vale con rise simplemente sacamos semillas perfecto o pasando tierra cierto es vamos a dormir ya sí podemos pasar tierra como podemos hacer tierra podemos sacar tierra de gratis como aquel que dice con esto vamos a poner esto vamos un poco lento tenemos fatiga y el loneliness pero es por el hambre es genial vamos a poner esta tierra aquí a ver que sale que nos vaya sacando semillas de todas formas ¿dónde está el arroz? yo tenía arroz ¿dónde he puesto el arroz? hola y el arroz ¿dónde está mi arroz? tenía 10 de arroz ¿dónde he puesto el arroz? espérate, espérate, espérate pero que me estoy liando tú me estaba vacilando el juego yo tenía 10 semillas de arroz mira, una semilla de arroz que acabo de soltar ¿dónde está el arroz? no es coña tío que me he quedado sin mis semillas de arroz pues no me hace ni puta gracia me ha buggeado el arroz heavy no lo entiendo, tío ¿dónde se habrá metido? hostia, tío no tiene sentido me gustaría saber qué ha pasado con el arroz porque ni me lo he comido y no tengo en ningún sitio hostia, qué cosa más rara hostia, tú, qué cosa más rara vale pues nada vamos a hacer esto que vamos a hacer mira, ya tenemos 4 perfecto estas 4 las acabamos aparte cogemos 3 de madera y hacemos unos cuencos ah, no, calla que los pasé hostia, qué susto, tío que al contarlos me los ha quitado vale hostia me he guiñado vivo vale más semillas grass seed y dirt vale, tenemos que hacer dirt y tenemos que no morirnos estamos un poquito jodidos, eh quema eso estoy más o menos tranquilo porque sé que tengo comida encima pero, joder esto no se come, ¿no? vale, vamos a quemar los gusanos aunque sea hemos dicho que esto era así y así water in camp vacía ah, esta no va así entonces, ¿qué necesito? un momento vacía hay dos bueno, a lo mejor tengo que poner espérate que a lo mejor es que esto es especial y hay que hacer esta y no la otra vale ya ves tú qué problema vamos a comer gusanitos y con esto que hay que llenarlo de agua lo que conseguimos es bueno, espérate que ya tengo que pasar vale vamos a coger el huevo y nos lo freímos necesito ahora mismo hasta que consigamos un poquito de comida esto es así más o menos que aguantemos algo necesitamos grass seed sugar cane no grass seed tío dame grass seed va tío luego llaman ahora mismo que estoy aquí al lado ¿dónde estás? aquí spruce seed raise seed stone pero de las que yo quiero ni una ¿no? muy bonito muy bonito pues necesitamos más tierra vale no pasa nada ah no había rellenado esto tío no me puedo olvidar de rellenarlo porque si no estamos jodidos y ahora el problema está en que nos estamos quedando sin ahora nos donamos de esto de hueso tengo que matar al esqueleto vale vamos a dejar plantado este que crezca solo y este lo vamos a atalar ya le enseñaré lo de los gusanos más adelante ¿en serio? ahora sí tú que me dé semilla vale vamos andando porque si nos ponemos a correr estamos apañados a ver vale rellenamos vale joder ahora necesitamos las grass seeds esas macho stone 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 pero yo creo que son grass joder ¿en serio? en fin solamente tiene un uso que es hacer piedrecitas no tiene más necesito grass seed vale lo de la de esta de ¿dónde estás? esto se llama así clic derecho en el agua se supone o como era ¿cómo se llenaba tío? se llenaba de una forma muy estúpida no me acuerdo así se hace esto va tío dame grass seed eh las tengo lo habéis visto ¿no? vale ahí están no tengo sitio ¿por qué no me da la recompensa? nueve de tierra no tengo una tierra a lo mejor la he tenido y ya no la tengo ¿o qué? ah no que tengo oh que susto vale que tengo que elegir uno coffee seed tea seed oh semillas de té semillas de café agua fría que me pillo el agua la podemos ir haciendo así que eso no es problema me pillo semillas de té yo que sé no soy mucho de café que nada sabe de comer café comer beber tío que en fin vale vale comida esto es todo lo mejor que hay fijaos todo lo que rellena mucho eso vale arreglado por un rato estamos tranquilos ya de buf menos mal necesito agüita vamos a coger agua normal no vamos a ¿dónde están? aquí tierra 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 vale me está dando un chungo de calor ¿no ves? esto es así al principio es que es muy coñazo porque como no está automatizado ni nada se tarda más pero bueno son los primeros días los primeros momentos luego ya la cosa se tranquiliza vale ¿cómo se llenaría la dieta? no me acuerdo tío me quedo sin fuego esto no arde vale que pega al solano pega fuerte a ver si esto lo pongo aquí que me dan agua fresca ya pero es no sé esta agua fresca exactamente que es no se puede poner usos vale con el agua hago cosas taffi puede ser taffi tortilla hostia es que puede ser tortilla tú vale pues el agua fresca simplemente para cocinar me acabo de dar un auto vale se está haciendo de noche así que vamos a cerrar de todas formas vamos a dormir ahora así que no hay problema menos más que he conseguido el pan ese que uff era totalmente necesario ahora vamos a hacer una pala para llenar esto de para que esto no pare de sacar vale esto vamos a coger esto aquí vamos a volver a cerrar ahí estamos y ya que el trabaje a dormir uff vale yo creo que hasta que se llega a la misión que acabamos de hacer de la comida el punto crítico luego ya está la cosa más tranquilita vale vamos a hacer una pala para coger un montón de a ver una pala mira tenemos el shovel head que se pueden hacer de vale de hueso lo típico ahí no podemos hacer de otra cosa a ver hueso tenía aquí aquí tenemos huesos nos venimos aquí tool root ponemos un hueso la pala me parece que era solamente el mango y la cabeza creo vale si mango y cabeza ole vale ya lo que vamos a hacer es una cosa muy sencilla es coger un montón de dust vamos a aprovechar para quitarle para desenterrar un poco la nave me gusta desenterrarla no sé esto ya otro nivel escucha esto madre mía y esto va subiendo niveles 13 experiencia de 300 si quitamos una vez nos da uno cuando hagamos 300 pala como por así decirlo joder me gusta la nave llena de polvo vaya guarrazo que tuvimos que haber pegado vale cuando hagamos 300 subiremos de nivel y podremos ponerle como mini como mini bufo a la pala de todas formas ya va rápido mi pobre nave no me está un poco bajo bajo la tierra mira vale y como llevamos casi media hora este vídeo se va a ir cortando por aquí mientras yo hago esto lo que voy a hacer es coger un montón fuera de cámara para que el siguiente vídeo no os tengáis que comer 5 minutos de como cojo dust creo que sería un poco estúpido y poco más que espero que os esté gustando esto gente que es minecraft a mi me encanta minecraft ya lo sabéis que hay veces que no lo subo pero porque me aburre no como aburre sino lo que he dicho siempre yo minecraft o me dan ganas de jugar o no lo juego y es una cosa muy heavy pero cuando me dan pues me dan y ya os he dicho vamos a este pack de mod hay muchos pack más de plan misiones con historia está este hay uno que hay en el cielo que se llama agrarian sky hay otro que es de sangre hay otro que es que he visto nuevo que se llama blastoff que es como este pero con el galactic crash que eso tiene que ser bastante interesante hay muchos vale y creo que es la mejor forma de jugar mods y a la vez no aburrirse con los mods o sea tener un objetivo vale porque el problema de los pademos de la season que yo he hecho es que no tenía objetivos voy a igualar esto porque soy un tiki mici vale voy a hacer así a lo mejor luego a lo mejor luego es un nivel pero bueno soy así lo he dicho que mis problemas con los pademos es que a lo mejor se me ha roto vale el problema bueno el problema entre comillas es que las herramientas se rompen con los usos así que nos tenemos que venir aquí al toolstation donde estás ponemos la herramienta ponemos el material con el que está hecho hay que darle a reparar no no está en modo reparado como va esto ah repaid en el plan tool y el material eso he hecho ah que la he puesto mal vale vale soy así de inteligente vale y aquí el material veis y vais poniendo huesos uno otro vale más o menos reparado vale tenéis que ir reparándolo pero lo bueno es que va subiendo de nivel el arma o la herramienta y cada vez es mejor y lo dicho que lo que estaba contando macho que se me ha roto la herramienta y no me quedaba media que lo bueno de esto lo malo de los pademos es que no tiene un objetivo es simplemente construir lo que quieras como minecraft pero con más cosas y mi problema es ese que como que me quedo vacío de ideas y aquí al menos pues tienes objetivos que hacer tienes como un fin así que es mucho más sencillo al menos para mí así que lo he dicho que espero que esté gustando que me comentéis que os parece la idea de los pademos estos que oye pues de no gustar o a lo mejor encontráis un mapa que es otra cosa que he dicho los mapas de aventuras también los subo lo último que subí fueron de las de las sofás y cual más no me acuerdo si subí algún otro más pero vamos que ya sabéis que a mi minecraft me gusta tanto jugar lo normal como con mod como mapas de aventura y ya está que comentéis lo que queráis y que nos vemos en el siguiente vídeo gente hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!